¡Suscríbete al canal! Voy a ver, de repente voy por Orkid Es que es dependiendo No puedes jugar también con Reyes Pelado Porque también puedes sacar a la barda La barda también es bueno, depende de cómo vas Yo creo que puede ser hasta Orkid si lo saco rápido Claro, depende de cómo está la situación Dale a la chica de Andara ¿Qué ahí te vas a sacar, Leo? Voy a ir por full right click damage Nosotros, pero igual siempre ganamos la primera Ya, ¿sabes qué vas a hacer, Mono? Cuando estés solo pusheando para que no te tires tanto atrás Te vas a comprar un ward y te vas a poner en la línea siempre Cosa que tú sabes hasta dónde avanzar ya Pero tú mismo acuérdate y cómprate un ward Mono, acuérdate que yo O sea, voy a estar jarrateando un culo Y después te tienes que ir al bosque cuando yo te diga ya Ya sabes, la línea Yo, o sea, haces caso con nosotros Ya, gente, go, tranquilo Ya, escúchame, escúchame Escúchame, ¿podemos ir a Smog y matar al inicio? Tenemos buenos picks Te parece buena idea Espérense, voy a comprar los tangos Ven para darte los tangos Ya, vamos Corran, 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 booty, ustedes Corran para abajo Corre, 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 corre Dejan a mí solo, yo soy un alchemist Un saludo, el cubo Le subo a mi luna ya Le subo a mi pin El Shaman, el Shaman, el Shaman El Shaman, el Shaman Aquí, luna, luna menenta Que no te mata que no te, viene, me, me, me Dale, dale, el Luna se murió Memarra, marre, 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 marre Carado Hubo 10 estrellas気bs Vente a la runa, Michi, es mi caso Es más importante a Atteni Ya, siempre ya lo mataron Ya, tranquilo Alguardo lo Kao Ya, ya, ya... Ya está hecho No, ¿por qué no viene mi cura? Se salvó, weón Hombrero de vaquero, cara con hombrero de vaquero ¿Qué hacen acá? ¿Mil? Hay mil arriba Vete, vete, vete Chicos, chicos, chico, fíjate en la runa Yo me muero, matame a mí Gente, en la runa, por favor, vivo está con muy poca vida, men ¿Te ayudo con esta runa, cunca, papi? Sí, sí, por favor, por favor, vivo está con muy poca vida Te peguen, te peguen arriba, carajo Bien, bien, está bien también la granja Y esto es muy bien, ¿eh? Te persigue la digna Corretenla, 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 amarra, amarra, amarra Te lo juro, te lo juro ¡Persigue la digna, causas! Nice, nice, nice Es la ventana más bonita ¡Qué basura, puta madre! Por la otra Puta, creo que yo lo... Yo la aneo con este hueón, ¿no? Dejadlo, ¿qué más que hacer, hueón? ¿Jugar bien? ¿Cogiste o yo la cojo? Yo la cojo, ya ¿Lo matamos? ¿Tienes spraud? Ahí está No, no, estoy nivel 3, huevón ¿Lo matamos? Ya fue, ya fue No tengo nada, huevón Cuente, cuente, cuente ¿Qué? ¿Tres veces? ¿Dos veces? Ya, ya Pero igual se llevó todos los creeps Deja de morir Puti, mira arriba Puti, creo que ayudas arriba, papi Ese hueón Si me muero, ¿qué chucha? ¿Qué chucha importa si me muero? Que me maten, pe... Que me maten, pe... Yo soy su far Puti, se muere Missy viene esa, brother Se muere Missy viene, Puti Va, va, va Es el courier de Jericho con su hate ¿Me mataste? No No, pero si tanqueaste A ver... ¿Qué level está? 5 Uy, la línea es demasiado cabrón Tiene mucho rango, huevo, en serio Ya puse, ya puse No sé Viene, viene, viene acá Si a ese no mato Lo mato, lo mato, lo mato Creo que no combinamos bien, ah? Lo mato Yo morío ya Dame la Neo, necesito la Neo de mana Por favor Toma, 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 toma ¿Y por qué me estás siguiendo la beba? Ah, ya vete, vete La rula, la hueva, no voy a ganar Quédate acá Quédate acá ganando level Tiene Shackle, tiene Shackle Tiene Shackle Tiene Shackle Ya puente, puente, puente No será que mató Mira, mete el Shackle, mete el Shackle Mete el Shackle, porfa Mete el Shackle antes de que me mate Ya, la matamos, hermanito Al Kunkka, al Kunkka Ah, bien O sea, no tengo vision, pero... Mátalo, mátalo, bien, bien Igual me ha salvado Michi con eso, Sufi No, no me ha matado Te da vision Puta madre El Cure, pero Ya fue, ya fue Si, si, no, no, no Si se podía, chevere, pero si no se puede Eh, el Kunkka sabe, salga la vis Yo puedo ir a pelear, ¿ah? Chapa esta, chapa esta, chapa esta Lunita, voy a chacar las bontis abajo Luna chapa, Luna chapa Tienes travel, papi Si, esta bien, esta bien, no se ni mierda Acuérdense que mi TP es de travel Osea, no hay cooldown Rango nomas ¿Quieres matarlo? Tengo DD Va culo, va culo nomas Llega mi ultia Creo que hay alguien acá Estoy avanzando acá porque creo que hay alguien Los stacks, mira Entre todos, entre todos los stacks Que chucha Ah, es verdad los stacks Estoy yendo, estoy yendo Mira la beba, ¿llegas mijo? Mira, está cayendo acá Ya, ya sabe que tengo visión acá Me cayeron Si alguien llega abajo Tienen visión por acá No tengo mano Oye, tus ilusiones bloquean los camp... La lina nomas, si es que la lina te pega Si, si, si X, X, X Ya estoy yendo, estoy yendo X, XBB Ya hay una, otra cosa que quieras Va a agarrar el DD Va a agarrar el DD Va a medir, va a medir, va a medir ¿Tienes cobras? Antavro, 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 Antavro Plantame, Antavro, 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 Antavro No se enfoca Andres, venga Ya, ya, ya El bicho, míreme ya Arriba, arriba, está Usa Está arriba, creo Yo voy a tepear arriba A ver, a ver, a ver Ay, ya no veo a nadie Vete, vete Van a tepear acá estos huevones Abajo, rompemos, oye Que si les me echan ahí, yo puedo... Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya Sprout, Sprout Solamente hay dichos, para taparles el smoke a ellos, ah Estuvan ya murió ¡Booty! 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 ¡Booty, boty! ¡Booty! ¡Booty! Sigue, sigue, sigue ¡Está acá, está acá, está acá, está acá! ¡Está ahí, está, está! ¡Está ahí, está ahí, está! ¡Aca, Booty! ¡Guau, guau, guau, guau! Iguasora, todo lo que puedas Para cepar las cuatro bounties Ya, hay que ordenarnos más Si ya estamos, si ya les hemos aplastado la cara, el mono tiene que ir con nosotros a romper, a pelear Mira, mira, mira el Naturs, mira el Naturs Lo veo, lo veo No hay Lina, yo blingué, me van a matar a Lina No, entren, puta madre Venga, venga, venga ¿Qué hacen? ¿Qué hacen acá? Me van a matar ¡Venga, venga! ¡Cuál es el problema, venga! ¡El alquimista! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Coge la rega y regresa ya! ¡Ya moríte! ¡Ya moríte, gricho! ¡Axe, axe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ya fue, ya fue! ¡Ya fue, ya fue, ya fue! ¡Vete, vete, vete! ¡Voy a mid, voy a mid, voy a mid! ¿Puedo coger esa manzana o la...? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero esa cosa! Tiene daga, la buen extrañera, tiene daga ¡Ya no hay tiotas! ¡Ya no hay tiotas! ¡Está tranquila! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Nice! ¡Entre, entra, entra, entra! ¡Me buscaron todo! ¿Por qué te quedas ahí? ¡Rompe, rompe! ¿Te pegas abajo? ¿Te pegas, te pegas o qué? ¡Abajo! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Rompemos! ¡Rompemos! ¡Ay, pero no puedes morir ahí, pe! ¡Mano, se ha metido hasta las torres! ¡Tú sabes que ellos se meten hasta las torres, men! ¡Nadie va a llegar, weón! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe, rompe, Michi! ¡Tengo todo! ¡Leo, Leo! ¡Rompe nomás! ¡Yo no quiero morir! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos, lo matamos, Leo! ¡Lo ha chafado! ¡No, weón! ¿Tienes spout? ¡Tiene visiones! ¡Tiene visión! Pensé que ya se había venido a defender o que estaba haciendo mal. También estoy andando arriba, ¿no? ¡Ahí va a estar! ¿Cómo se? ¡Mueul! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Buti! ¡Por favor! ¡Habla! ¡Habla, papi! ¡Ha visto al mono saltar acá en los árboles! ¡Por favor! ¡No lo dejes de hacer eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Buena, beba, buena! ¡Uy! ¿Por qué no empujan? ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡No me quiten el kill, por favor! ¡Yo voy a acarrear ese Dota! ¡My bad! ¡My bad! ¡My bad! ¡My bad! ¡No siento! ¡Teo! ¡Te pego ahí nomás! ¡Maten al otro! ¡Al otro! ¡Al Shaman ustedes! ¡Maten al Shaman! ¡Tengo a X, por favor! ¡Pelea! ¡Pelea con todo, mono! ¡Va a pelear! 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 ¡¿Qué es 4D?! ¡Yo no voy a correr! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Tiene Waren, hijos de perra! ¡10 estrellas Jerez! ¡Universidad Stanford present! ¡Que buena! ¡Que buena, beba! ¡Que hueva, men! ¡Dios mío! ¡Tiene Waren mi culo aún! ¡Tiene Waren mi culo! ¡Si! ¡Que no coja la bount! ¡Que no coja la bount! ¡Sabía que me iba a matar! ¡Que no coja la bount! ¡Que no coja la bount! ¡Chápalo! ¡Chápalo! ¡Tu Leo! ¡Que no coja la bount! ¡Que no coja la bount! ¡Chápalo! ¡Nada! ¡Te choparon! ¡Si! ¡Se las saben todas! ¡Si! ¡Si! ¡Vete! 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 ¡Babe! ¡No! ¡No puedo hacer nada, papi! ¡Puta! ¡Su junca de techstock es una mierda! ¡Hermano! ¡Que jodis que hagas! ¡Jodis que hagas! ¡Ya el último hablamos! ¡Jodis que hagas! ¡Pongan la mierda! ¡Pongan la mierda! ¡Mierda! ¿Que quieres que hagas? ¡Cuidado! ¡Cuidado chico! ¡Cuidado cuidado! ¡Ay! ¡Ehh! ¡Estaba padre! ¡Mira! ¡Diego Castillo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Agila! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Va! ¡Déjame! ¡No lo van todo! ¡Y te peo al otro! ¡Rampe! ¡Rampe seguridad! ¡Mira! ¡Lochapo! 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 ¡Ya no importa! ¡Mira! ¡Mira el kunka! ¡Mira el kunka! ¡Burro! ya está ya rompemos mira vamos para mañarista están rompiendo mira alaxa 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 ya no te cancele igual no podemos defender estamos 4 si defendemos papio estamos con action al 1 comand armada la perdonada el bautizor la madre seguimos rompiendo siga rompiendo mono voy a morir ayude ya mori zapamos? si zappen no estoy ahi tiene shackle? habla si tengo sistema mira el alchemist no tiene nada mira este tampoco yo no tengo mas nada ni siquiera le quiero meter focus fire esta ya murio esta ya murio como me chacó aquí vean ay cambie el pleno cambie el pleno mucho fedean no se puede cargar no se puede cargar si fedean tanto no puedo es mucho yo creo que hacemos 3-2-2 de verdad ahorita porque si no vamos a perder vamos a perder no se puede cargar oh ya siempre pasa que al tercer juego todos se confian ya no hay que confiarnos porfavor les suplico mira si el mid game de este juego ya estaban confiandose este huevones no voy a decir nada hasta que ganemos tranquilo ahorita yo ayude me ha desarmado algo no se que las cobras las cobras ya esta papi puta madre huevón bien ganó andayin concha su madre después que me han bajado el árbol 3 veces cuando quise banquear se viene la vaulting loco VAMOS SERIE WALLS VAMOS mierda si es lo mismo que ha pasado 4 veces una mas para el umban mierda que asco mierda huevón de la mano de nuestra luna carry y alexander manuel envió 322 estrellas recontrasqueres probando eso ha sido solo 1 vez huevón que estas hablando ha sido 2 veces y esas 2 veces hemos muerto y hemos perdido prácticamente la teamfight huevón y al final que hacemos puedo jugar yo 4 o puedo jugar o en todo caso si escúchame bute vas a jugar 5 pape que 4 juega en esta grupo eh monos veo a tu de mi du� muñe 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 muñe